Es Noticia es presentado por Jamborimoto, Maveta y la Regional de Seguro. Hola amigos, bienvenidos a Es Noticia, somos tus ojos en la información. Hoy es 6 de octubre del 2017 y comenzamos las informaciones a partir de este momento con las noticias más destacadas de este viernes. La acelerada crecida del lago Los Tacariwa o también conocido como el lago de Valencia, parece ser un problema que no tiene fin. Los días siguen transcurriendo y sus residentes aún aguardan pacientes por las soluciones habitacionales prometidas por el gobierno regional sin que éste se ejecute de manera pronta y efectiva. Entonces nos vimos en la obligación de salirnos de la zona de riesgo por el palo de agua que cayó el fin de semana. Estamos colapsados, tenemos los pozos cépticos colapsados, las pocetas se rebosaron, nos dirigimos a Protección Civil y Protección Civil nos informó que no había refugio. Necesitamos que nos den el apoyo y nos den la ayuda porque ya no hayamos hasta dónde ir. Aparte de ella, como ya lo comentó la señora Elizabeth, que las cloacas están colapsadas y todo, no se nos ha prestado la atención necesaria porque hasta el momento hemos sido pacíficos y no hemos alzado nuestra voz. Asimismo, aguas contaminadas, olores nauseabundos, cloacas rebosadas, insectos por doquier, maleza que crece desproporcionadamente y la toxina lema, son algunos de los obstáculos que deben sortear diariamente los habitantes del sector 13 de abril, específicamente en la calle Lara, de la urbanización de César el Lago, ante la crecida del nivel en la laguna. De verdad estamos seriamente afectadas, aquí vivimos una serie de familias donde hay niños, donde hay mujeres embarazadas, personas discapacitadas, ¿verdad? Y de verdad que ya estas condiciones son infrahumanas, ya no podemos hacer uso de nuestras viviendas, no podemos fregar, no podemos lavar. Nuestras condiciones, no solamente la crecida del lago, es que esta residencia tiene cometidas eléctricas subterráneas, las cuales ya el agua del lago está tapando totalmente, las alcantarillas eléctricas están colapsadas, no tenemos baño en ninguna de las casas que ustedes pueden ver acá, los niños enfermos todos, todos, con gripe desde hace un mes. El candidato a la gobernación de Aragua, Ismael García, sostuvo un encuentro con un nutrido grupo de personas de la tercera edad, en donde les prometió la atención requerida por parte del Estado de ganar las elecciones. Entregarle los medicamentos necesarios de alto costo, medicamentos para la atención, sobre todo a la tercera edad, que hoy es muy difícil para ellos adquirirlos, pero además conseguirlos en la crisis que estamos viviendo. Y nosotros vamos a luchar por lo del canal humanitario, pero en Aragua tendremos que mostrar nuestro propio canal humanitario. El presidente de la línea de transporte público, Unión Palo Negro, Richard García, anunció que no se vislumbra un futuro bueno para el sector. Tiene la seguridad que la situación empeorará, con la lamentable consecuencia que en el mes de diciembre, el servicio colapsará en su totalidad. Nosotros, por lo que nos corresponde, la Unión Palo Negro, ustedes verán la escasez de vehículos, tenemos el 75% de la flota parada, bien sea por falta de insumos, cauchos, más que todo, repuestos en general, y el alto costo que hay. Primero la escasez, y segundo, los poquitos que se consiguen, demasiado, extremadamente caros. El secretario general del Partido Unión y Entendimiento en el Estado de Aragua y miembro de la Dirección Nacional de la Tolda, Héctor Cabrera, ofreció una rueda de prensa para anunciar a la colectividad aragüeña que la decisión de retirar su candidatura a la gobernación y de este modo respaldar al aspirante unitario Ismael García. Lo que importa es resolver el problema prioritario, que es el problema país. Por esas razones, venimos a manifestar aquí en este momento que declinamos la candidatura de Héctor Cabrera como candidato a la gobernación por puente en el Estado de Aragua para apoyar al candidato Ismael García y con esto se consolida la unidad completa de los 11 partidos de oposición que hay en el Estado de Aragua. Los 11 partidos estamos apoyando a Ismael García. El decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, Leonardo Tallardat, ofreció una rueda de prensa en la sala de reuniones del Consejo de la Facultad de la UCB con la intención de informar sobre la situación actual de las universidades en el Estado de Aragua. Consideramos que muchas limitaciones hemos tenido desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista económico, los presupuestos con la inflación que ha estado muy difícil, pues la ejecución de los mismos, la adquisición de bienes y servicios. El presupuesto de la Facultad de Ciencia Veterinaria es de 2.600.000 bolívares anual. Estamos hablando de un presupuesto mensual de 223.000 bolívares. Estamos trabajando porque queremos a la institución y porque todavía tenemos ganas de luchar por el país. Por eso que todavía estamos aquí y seguiremos estando. Pasamos a Información Nacional con el Rector Principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, quien se mostró en desacuerdo este viernes con la sentencia emitida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia con respecto a la sustitución de candidatos que para él buscan la modificación del espíritu y propósito de la ley electoral. La sentencia emitida el día de ayer por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, la cual desafortunadamente para este momento todavía no está publicado el dispositivo íntegro de la sentencia, sin embargo, en el sumario se explican los alcances de este dispositivo jurídico, el cual debo citarlo, de que en principio busca la modificación del espíritu y propósito de la ley electoral. Tomás Guanipa, jefe del comando del voto de la mesa de la Unidad Democrática, rechazó este viernes la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia que a su juicio fue para legalizar algo que es ilegal. Con una sentencia que lo que hace es reafirmar la ilegalidad en la que ha incurrido el Consejo Nacional Electoral. Es decir, han dado como legal el delito electoral. Una cosa absolutamente ilógica, una cosa que lamentablemente nos hace ver que estamos en un país donde no hay igualdad de oportunidades y donde el mismo ente electoral es quien promueve la confusión. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que el actor venezolano, Manuel Cocososa, fue presentado ante el Tribunal 22 de Control en Caracas este jueves y el próximo lunes volverá a los juzgados para ser imputado. Hasta la fecha, la investigación asciende a la evaluación de 10 contratos. 10 contratos. Por un monto con sobrepeso, resume de 27 millones de dólares. Usted bien sabe, el Tribunal Segundo de Barcelona, que es donde inicialmente comenzamos a evaluar su caso. Será presentado para su mutación el próximo día lunes. Pasamos a información internacional con el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde el primer foro empresarial Turquía-Venezuela, desarrollado en Ankara, ciudad capital de Turquía, destacó la firma de cinco acuerdos para el desarrollo de ambas naciones. Presidente Endorgan, una larga conversación privada de todas las oportunidades de trabajo para diversificar las relaciones entre nuestros países, para incrementar el intercambio económico, comercial, las inversiones. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, destacó este viernes que su país está tomando acciones decisivas para defender a Cuba y Venezuela y recalcó que el comunismo es el pasado, la libertad es el futuro. Hemos tomado una decisión activa de estar junto a los pueblos de Cuba y de Venezuela. También estamos junto al pueblo de Venezuela. Nosotros buscamos la restauración de la democracia de la democracia y de la libertad para los ciudadanos de Venezuela. Pasamos a información de Farándula con la iniciativa Somos una voz de Marc Anthony y Jennifer López. Se anunció hoy el cartel de un concierto benéfico que reunirá en Miami el próximo 14 de octubre a estrellas como Romeo Santos, Gente de Zona, Alejandro Sanz y Daddy Yankee en favor de las víctimas de los recientes desastres naturales. Las entradas del concierto costarán desde 15 dólares y el estadio de los Marlins decidió no cobrar a los organizadores para poder aumentar los fondos. Las recaudaciones se entregarán a la Cruz Roja Americana, a UNICEF, Save the Children's Federation, Feeding America y Habitat for Humanity International entre otras organizaciones. Amigos, hasta aquí las informaciones por el día de hoy. Como siempre, los invitamos a que ingresen a nuestra página web elciclo.com.be para estar siempre bien informado. Igualmente, que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram bajo el dominio de arroba elciclo.com.be y se suscriban a nuestro canal de YouTube bajo el dominio de El Ciclo TV. Quien es la Robe, Lilian Ysulvanan. Feliz fin de semana. Es Noticia fue presentado por Jamborimoto, Maveca y la Regional de Seguro. Jamborimoto.com.be